Te amo carajo Yo aprendí a ser feliz Y aun estando moribundo sonreí También aprendí a vivir sin ti Cuando te necesité y no estabas aquí No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Entiende que se siente tu corazón, es un delincuente Que te roba lo que sientes y te deja casi en la muerte Entiende que soy diferente, de tu trampa soy un sobreviviente Tu abandono me hizo más fuerte, para tener el valor de decirte Que no debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Te he extrañado y no te ha importado Dime cuantas veces Dime cuantas veces Freddy, dile cuantas veces No he grabado por estar sentado viendo su retrato Dime cuantas veces Dime cuantas veces T futuro Es mi corazón Dime cuantas veces Dime cuantas veces Dime cuantas veces Dime cuantas veces A vivir sin ti Cuando te necesité y no estamos aquí Adiós Adiós